Esta mañana de paseo, con la gente me encontré En el chero y al cartero, que el estudiante traje Con puertas y ventanas, también reconocí Mucha gente que antes, ni siquiera la vi Viva la gente, ay, donde quiera que vas Viva la gente, es lo que nos gusta más Con más gente a favor de gente, en cada pueblo en acción Habría menos gente difícil, y más gente con corazón Viva la gente, ay, donde quiera que vas Viva la gente, es lo que nos gusta más Con más gente a favor de gente, en cada pueblo en acción Habría menos gente difícil, y más gente con corazón Habría menos gente difícil, y más gente con corazón So I just want to say before we take the picture, thank you so much for having me